Hola, yo soy Catherine Muret y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es un buen día para morir Seguridad entre todos Entre todos Ay no, pero abrió la puerta, ¿yo puedo pasar por ahí? Sí No, marico No, parce ¿Y eso seguro? ¿Quién lo puso? El carro de aquí no se salva a nadie De todo, vamos a morir Marico, esta camioneta me da demasiado pánico Por muchas razones No te estoy diciendo que te pegues de tu lado izquierdo Es que lo tomes de referencia Ok, es que me cuesta mucho Ya veo Oye, oye Dale, metale ardiente caliente Espérate, si viene una camioneta que igual nos matamos Tú tienes paso Igual se puede lanzar No Ah, nos matábamos, yo tenía paso No Que nos matamos para eso está el freno Ah, y tú estás confiando en mi reflejo Sí, pero Mal hecho Un poquito Me estacioné Marico, mira, yo les voy a contar Yo era una pro estacionándome Se los juro que lo hacía demasiado de recho O sea, era una vaina que yo llegaba y Hasta volaba el carro Pero Era un aveo Después de dos semanas sin grabar vlog Ya recargué baterías Ya estoy como que con ánimo Y con ganas de Y así como que con ganas de existir Y re feliz Entonces aquí estamos Pedimos el cebollado Porque somos bien guayacos Llego en el cebollado Recién me di cuenta de que se me olvidó mostrar el cebollado Pero estaba bueno, se los prometo Me acostumbré tanto a estas dos semanas de no vloggar Que casi me olvido de vloggar ahorita Ya estoy hablando como ecuatoriana Casi me olvido Cuando yo normalmente diría casi se me olvida ¿Quién soy? Bueno, pero estoy muy feliz Porque estoy estrenando ropa Estoy estrenando esta franela de HH Católogo No sé Se los juro que me encanta Es negra Es mi estilo así toda grande Como de hombre Pero en realidad esta es de mujer Pero eso como que vale verga O sea, al fin y al cabo es una franela Y cumple la misma función Y no es simplemente negra Tiene el diseño atrás Todo esto lo acabo de decir por mis historias Así que si sienten que tienen un déjà vu Es por eso Bad bunny Esa es mi agenda diciendo Coño, marica, no lavaste No hiciste control de lectura ¿Qué tal es esto? ¿Dónde nos lleva el futuro? ¿El futuro, mami? Ayer mi mamá y yo nos hicimos la cirugía capilar Y ayer me quité el producto Y voy a ver cómo me queda el cabello Y mi mamá todavía lo tiene Estamos saliendo a ver la película Estuvo buena Mami, ¿qué te parece si yo manejo de regreso a la casa? No, yo mejor manejo hoy, mamá Dale No ¿Hoy no tienes ganas de morir? No me dieron permiso Para prestarles el carro Digo, qué libertad se siente cuando uno maneja Y eso que estoy manejando solo dentro de la residencia Y ya me siento libre ¡Casi me atropellan! A sopota madre ¿Cuál es el máximo de velocidad dentro de la residencia? Ahí dice, creo que 10 o 15 ¿Y a cuánto voy? A sopota madre, voy a 40 No me abrí tanto esta vez Te voy a matar el perro si te lanzas, amiga ¿Ves que estoy poniendo las luces de cruce? Podemos avanzar Policía Esto es policía, es casi dice, venga No, tú eres ciega, que es distinto También Vaya mierda como manejas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto pagaste por esa licencia? Mariclo, estoy manejando bien ¿Quieres que te rompas o nos matamos? Dale, me voy a estallar ¿En qué serial te sacaste esa licencia? ¿Cuánto tiempo estuviste pensando en esos brazos? No, le estabas terminando de hablar tú No, le estabas terminando de hablar No me sé comunicar Porque soy un robot Y me adoptaron en la primaria Por la derecha, reina Vas pegada por la izquierda ¡Nada, huevo, nada! ¡Esto no es la derecha! Gritaste como Se están llevando al Edema ¡Se están llevando al Edema! Segunda vez que salimos en el día Estos son Nachos con camarones Que siempre los pido cada vez que ven Acá es el trío de camarones Y una pizza de langosta Robándome la ropa Me sigue pillando No tengo hermana que me robe la ropa Pero sí tengo hermano Y mucha ropa de hombre Creo que estás pasando mucho rato conmigo Le estoy bajando el highlight a la foto Vinimos al San Marino Que nos vamos a encontrar con un fotógrafo Que de hecho me había escrito hace tiempo Pero yo nunca termino de cuadrar nada Porque soy demasiado miedosa Y Daniel No están así Entonces cuadro con él Y bueno Nos vamos a encontrar ahorita con él Y con su prima Y vamos a ver qué ocurre Uno aquí con su camarita humilde Y llega la gente con su mega cámara Es cierto que me regañen por hacer fotos Todo el que me dio desde el lado De la derecha Es que tengo muy poquita cabello Si lo hago no me voy a cargar Me costó en bandas esa foto Pero creo que salió bastante bien Hola Soy fan Hola Terminamos Lo logramos Quedaron súper cool Una de las cosas bonitas Que me ha dado trabajar En las redes sociales O con internet Es conocer gente tan pura O sea La mayoría de los amigos O las amigas que he hecho en Ecuador Ha sido porque soy youtuber A ellos los conocí también Porque soy youtuber Para hacer fotos y todo Y me callaron demasiado bien Entonces esto porque lo sé Ando re feliz Ahora Estoy en el San Marino Y no voy a visitar Estar ahí varios No La vida no funciona así Bienvenidos a un día más de aventuras con el gato ¿Y el gato? ¿Tú? El gato somos tú Y ahorita sí con mi querida madre Que me está llevando a una cita que tengo De rizaje de pestañas Y cada vez que me voy a rizar las pestañas Entro como en tensión ¿Por qué? Todo el público pregunta ¿Por qué, Catherine? Siempre siento que me va a dar un ataque De pánico De lo estresada que estoy Y trato de distraerme Y de pensar en otras cosas Porque es demasiado rato O sea, 25 minutos Así Con los ojos cerrados La gente moviéndose por alrededor Gente llegando Gente saliendo No sabes qué está pasando ¿Cómo que? Salí de la tortura Logré identificar Por qué me perturba tanto Hacerme el rizado de pestañas Y es porque Te paras demasiado tiempo Que pasas ahí Estuve una hora ¿Y cuánto fue que saqué? Una hora y 25 minutos Ajá Con los ojos cerrados Con una cosa pegada ahí Y o sea Lo que me da ansiedad Es pensar que A veces por reflejo Quiero pestañear A pesar de que tengo los ojos cerrados O quiero abrir los ojos Y es como que no Porque me da miedo Que se me vaya a meter el producto Y me vayan a arderar los ojos Y te voy a hacer un desastre Entonces es como que Es estrés Pero como estás acostado Y con los ojos cerrados Te comienzas a quedar dormido Y tal Y eso es lo que más me estresa Que me estoy quedando dormida Y de repente pasa algo Y entonces me despierto asustada Y es como que Ya más que está pasando Entonces mi reflejo Es abrir los ojos O arrugarlos o algo Entonces siento todas las vainas Que tengo ahí Es como que ¡Ay! Casi abro los ojos Entonces ahí me comienza La tierra demasiado rápido El corazón Y tengo que empezar El proceso de calmado Ahí me di cuenta Que ese es el gran estrés Que me da Bienvenidos a mi problema Primermundista Vamos a ir a comprar Galletas Quiero muchas galletas No les mostré la galleta Cuando recién la compramos Porque nos la empezamos a comer Pero miren la que bonita es Vamos a ir a comprar Catarin cuando estés como yo De mi edad Vas a hacer también Un peluche relleno Intanto comer Te estás llamando Peluche relleno a ti mismo Así me dices tú Bueno es verdad Y yo le digo a mamá Que un peluchito relleno Miren está llenito de fe Dígame los brazos Como se me vean En el video de Daniel Me encanta comer Galletas con agua ¿Sí? Me encanta Te lo juro Es más rico con Por ejemplo Si son de chocolate con leche No Y si son de vainilla con café con leche Es que la leche puede ser como que dulce Entonces ya tengo demasiado dulce acá Y el agua Upsi dupsi El agua le da como que el toque perfecto Este escritorio me gustó bastante Por lo amplio que es Pero es demasiado amplio O sea miren esa vaina marico Miren mi mano Y todo este espacio Y luego todo este espacio O sea Este está bien Pero si este terminara como por aquí Estaría bien Esto está de más Ojalá costara 100 dólares Pensé que era eso Y yo a sopo La madre está demasiado barato Jajaja Ese es el precio Solo del archivador Miren un gato Estoy muy cómoda En este mueble Y no te deseo para mí Estoy enamorada Pero enamorada De mi outfit de hoy Lo único malo es que Esta correa aquí Chueca Se ve así Pero la necesito Porque el pantalón Me queda grande acá Y sería perfecto Si tuviese una correa café Para que combinaras Súper bien con esta cartera Pero jajaja No tengo la correa Primero voy a ir con Valeria y Genesis A ver unas cosas en una tienda Y después nos vamos a ir A hacer un picnic Así que vamos El plan era buscar en esta tienda Unos lentes para tomarme las fotos Y tienen que ir tres lentes de mujer Y ya Y son horribles Entonces Fue el punto de encuentro Genesis llegó repuntual Marico O sea Dijimos que íbamos a estar acá a las 11 Y yo estaba aquí a las 11 Y nosotros llegamos Yo llegué a las 11 y media Y esa 11 y 45 Yo siempre entiendo Yo siempre llegué a las 11 y 45 Primera vez que paso A una pasarela Con ascensor Paso peatonal No es un paso peatonal Es una pasarela Si es paso peatonal Paso peatonal Paso peatonal Paso peatonal es el de allá abajo Mira que lindo bro ¿Por qué? Porque esto es paso peatonal Aquel también El de abajo El rayado Eso es Vigilante costado Que loca Claro que no Este es el policía costado Paso cebra No puede Ay Este es paso peatonal Este paso cebra Estos problemas culturales Un paseo Si el paseí Traje a mis niñas de paseo Nuestro lugar de picnic Voy a agarrar la cámara así Para que se me vea el tatuaje De ahora en adelante Ok Repartición del encebollado Marisco hay un montón de limón Me encantó Ah pero no tenemos cuchillo Tus chifles Mis chifles Limón Marisco hay más limones Que le llevo a mi mami Mami yo traje limón Miren la cantidad de limones Que nos mandaron Y ni un cuchillo Ni de plástico Buena esa no Y la cuchara No dos trajo No Uy ya fuimos Oye por qué Casamos Nos matamos Yo creo Vamos a mi casa Ya terminamos en la casa de Katherine Que ladilla No conocemos a nadie Que viva en Plaza Lagos Y que nos traiga una cucharilla No Ya veremos Que ocurre en este capítulo Pues ahora estamos en la misión De ir a subir en coffee Y ver si nos venden Unas cucharitas Espero que tengan cucharas grandes Porque si de paso Es una cucharita chiquita De postre Nos matamos Terminamos de comernos En el subollado mañana Malaípe Es azul Gracias por no mandar cucharas Entramos a su ir en coffee Pidiendo O sea yo pregunté Si podía comprar unas cucharitas Y el chico preguntó Que cuántas necesitábamos Y nos las regaló Con todo y servilletas Porque de paso No nos mandaron servilletas Cinco estrellas Su ir en coffee Los quiero Están en mi corazón Luego vamos Y le compramos algo Marico no sé No sé cómo hizo Genesis Pero abrió el limón Con la cucharita Sí ¿Quieres salir a mi vlog? Hola 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 Plaza Lago ¿Se acuerdan que la otra vez Me votaron de aquí Por tomarme fotos? Bueno Hoy vine Estoy haciendo un picnic aquí Y no tengo los zapatos puestos Y se me cayó el tapa nipple Les presento mi tapa nipple ¡Qué pedido! Daniel preparó la cena Hizo arroz Como pueden contar Y yo hice el pan Que es como que la estrella De la noche Obviamente ¡Hola! Va y quedó horrible Hola Hoy es semana de exámenes Tengo miedo La verdad es que sí ¿Y por qué es mi miedo? Porque no estudié Voy a estudiar en el camino Y cuando llegue el tecnológico Y yo creo que va a ser suficiente Porque yo tengo una mega mente Y confío en mi poder No hay buena iluminación En esta universidad Para la gente vlogger como yo Acabo de salir de mi primer examen Todo bien Me encantó Es el único examen que tengo por hoy Y el profesor me acaba de decir El de la segunda hora Que no vamos a tener clases Así que coño Coño brutal Voy a llegar a donde están mis amiguitos Y estoy segura de que me van a decir ¡Hola! Siento que me van a decir algo Al respecto de que estoy vloggando Porque caminé por toda esta vaina Pero es que me tomé camino largo Para poder vloggarse Y que la gente me molestara Bueno, ajá, exacto Se me amose ¡Hola! Soy súper popular Como pueden notar Marico, literalmente Las mega vueltas que da la vida Es que les tengo que contar Porque estoy pasando por la música Y el copyright Miren Yo estaba comprando en McDonald's Y entonces yo pedí Una cosbola pequeña Y la chica no me la facturó Entonces por lo tanto No me la dieron Y yo conocí a un seguidor allá abajo Que era un señor Y bueno Llega una chica De naturísimo Y resulta que Es el supervisor de zona O algo así Y yo Marico, ¿qué es esto? Y bueno Me regalaron un proastí Todo pasa por una razón Vamos a darle con el segundo examen Convenientemente Llegué 25 minutos antes Al tecnológico Entonces tengo chance De estudiar Porque no he estudiado nada Por cierto Estaba en la joyería Porque llegó nueva mercadería Y ya era momento de ir Comprar nuevas cosas Hacer nuevos modelos Entonces estoy emocionada Hoy no voy a clases Porque ya presenté Los dos exámenes finales De las materias que tengo hoy Pero re cómodo el loco Pero entonces no voy Porque estoy haciendo un proyecto Que tengo que entregar mañana Me das asco Pero un asco impresionante Y también tengo que estudiar Para un examen Que tengo mañana ¿Tú te imaginas Que te dejaras Todos esos silencios Incómodos en el video? No, güey Un incómodo Que sería ver tus videos Mano Miren lo que acabo De preparar Daniel Se excedió Yo continúo aquí Haciendo mi proyecto Ah, ya va Sí, ya va Pruébalo y dame tu opinión Fan de cómo estás grabando Tiene la pantalla puesta Hacia a mí Ya, me acomodan un poquito Aquí tenemos las primeras Impresiones de Katherine Al probar el maravilloso Milkshake que preparé Que preparé ¿Por qué me cambias Mis almohadas? ¿Por qué no te bañas Hace como 30 días Que mentira Y las acabas de cambiar Mentirosa Somos tus almohadas Que están bien soñitas Te las cambio Pues como el enfermo Qué asco Está toda caliente Feliz inicio de agosto Anoche terminé el proyecto Lo único que me falta Es enumerar las páginas Que tengo que ver Donde está la opción Porque nunca he enumerado páginas Y hacer el índice Acabo de terminar De hacer cardio Y tengo unas ganas de morir Nada mentira Ando buenas vibras El día está demasiado lindo Está súper soleado Pero al mismo tiempo Hay brisa Entonces qué bello Y por cierto Hoy pagué el gimnasio Porque se me había vencido La membresía Y me quedé sin plata Para las vacaciones Bueno las mini vacaciones Que voy a tener ahorita Memamut Al cabo que ni quería salir Estoy lista para mi último día de clases Desde mi primer módulo Y para defender mi proyecto El proyecto no está listo Pero yo sí Y de zapatos Me coloqué estos tacones Que yo me voy a comprar Hace unos días Y siento que como vieran cool Porque son como que nude Si me ponían negros Iba a ser demasiado negro Lista Bloqueando en el fantástico año Pero es el lugar Donde tengo privacidad No saben el estrés Que acabo de pasar Porque o sea Mi clase es a las 8 O eso tenía entendido Y llegar a 6 al tecnológico Para acomodar El archivo de normas APA Y hacer el índice Y todas esas cosas Que prefería hacer acá Porque acá tienen Word En cambio que yo en mi casa Estoy trabajando con Word Online Aparte hacer las diapositivas Porque tampoco tengo PowerPoint en mi casa Y bueno Yo estaba relajada Marico Tenía 2 horas para hacer todo eso Ah no Resulté que la clase de hoy Era a las 6 Y yo marico ¿Cómo que a las 6? Si esa clase se las escucho Y todo no Que el martes él dijo Que a las 8 Y yo eso no lo dijo nunca El punto es que el profesor A las 6 no empezó Pero a las 7 Todo el mundo entró Ya él estaba listo Y decían Vengan que ya está recibiendo CD Y yo marica No Pero es que O sea Ya tenía mi tiempo distribuido Y en efecto En este momento Son las 8 Y ya terminé todo Pero bueno Con estrés Pero la terminé Ahora voy a entrar a mi clase Como que nada pasó Como que yo tenía entendido Que es la verdad Que la clase era a las 8 O sea Yo de para nunca Escuché que él dijera Que la clase era antes Y de hecho Le pregunté a mis compañeros Como que marico ¿Qué hora es la clase? Y todos No a las 8 Y yo seguros Sí a las 8 Bueno A las 8 fueron Qué lindo se vio esto Les voy a contar el resultado De toda esta travesía Resulta que Yo llego a clases Y todo el mundo Tiene una hoja en la mano Y yo ya va ¿Qué está pasando aquí? Y cuando entro Marico Ya estaban presentando el examen Porque pasó Y también tenía examen En esa materia Y yo El profesor ¿Puedo pasar? Y él como que Sí pase Y yo Entonces pasé Me senté Me entregó la hoja Y marico Estaba súper fácil el examen Se habían unas ahí Medio complicadas Pero al final Se quedó 84 Así que Bien Para no haber estudiado Porque ni siquiera leí el tema Está súper bien Y bueno Ahorita O sea A ver el cumpleaños Veo uno de mis compañeros Y vamos a ir a su casa A pasar el rato Y a comer y tal Veo los dados Para ver si la gente Me está viendo bloguear Llegará el día En el que a Catherine Brett Ya no le dé vergüenza O... Vergüenza Ya no le dé vergüenza A bloguear en público Averígualo En el próximo capítulo No mentira De verdad Espero que les haya gustado Este vlog Si les gustó Recuerden darle like Comentar Suscribirse Todo Y nos veremos En el próximo video Chao